creo que mi gente un trillito aquí domingo por la tarde para ponerme en forma para el día de acá carnaval la vega 2019 son el 17 de febrero ya ustedes saben en la velga ya partiendo del parque de las flores ustedes saben nos vemos feliz noche mi gente se la quiere